Sean todos nuevamente bienvenidos a Derroche, Salud y Bienestar. En esta parte vamos a estar trabajando la recuperación. Luego de esa sección de calentamiento y ejercicio, nada mejor que recuperarnos con un estiramiento estático. Es lo más recomendado luego de una rutina de ejercicio. Vamos a comenzar entrelazando los dedos y colocando las manos sobre el nivel de la cabeza y estirándonos al máximo. ¡Ay, qué rico! Sostenemos las posturas durante 10 a 15 segundos. Nos relajamos y nos vamos a la parte posterior del cuerpo. Igual entrelazamos los dedos y despegamos las manos del cuerpo. ¡Qué bien nos vemos! Me relajo. Llevo las manos sobre el nivel de la cabeza y voy a agarrar un codo y le voy a dar un tirón hacia el lado opuesto. ¡Muy bien! Me relajo. Y cambio de brazo. Voy a agarrar el otro codo y le voy a dar un leve tirón hacia el lado opuesto. ¡Qué rico! Me relajo. Y ahora voy a llevar el brazo por el frente del cuerpo. Voy a colocar la mano en el codo y voy a hacer presión. Vamos a realizar un estiramiento. Me relajo y paso con el otro brazo. Mano en el codo y hago presión. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me relajo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me relajo. Me relajo. Sostenemos cada postura de 10 a 15 segundos. ¡Muy bien! Me relajo. Me relajo. Me relajo. Me disfruto. Me coloco de pie y ahora vamos a pasar al piso. ¡Oye! Tengo que confesarlo. Te ves bien. Donde no se sale bienestar. Ahora vamos a realizar la mariposa. Ahora vamos a realizar la mariposa. La planta de los pies se encuentran, agarramos los pies, los acercamos al cuerpo y podemos levemente empujar con los codos para estirar los aductores. ¡Qué bien te ve! ¡Eso es! Ahora me voy a relajar. Voy a llevar un pie al frente. Voy a enfocar la punta del pie hacia el techo y con ambas manos voy a buscar alcanzar la punta del pie o hasta donde me permita mi flexibilidad alcanzar. ¡Eso es! Recuerden sostener cada postura de 10 a 15 segundos. ¡Muy bien! Ahora cambiamos de pie. Un pie al lado y con ambas manos que la punta del pie está alineada hacia el cielo o hacer cenit o el techo en esta ocasión y buscamos con ambas manos alcanzar la punta del pie. ¡Eso es! ¡Muy bien! De 10 a 15 segundos. Me relajo. Me relajo. Bien importante que la parte posterior de la rodilla, la posada del propitio, esté en contacto con el suelo, si es posible. Ahora separo a ambos pies al frente de mí y voy a buscar alcanzar lo más al frente que pueda. ¡Muy bien! Me relajo. Ahora en esta posición voy a buscar a girar el torso y voy a buscar a mirar lo más atrás posible. ¡Eso es! Me relajo, regreso al centro y voy a girar ahora hacia el otro lado. ¡Muy bien! Eso sería todo en esta sección de recuperación. Recomendamos un estiramiento estático al final de cada rutina. Y seguimos luchando contra el sedentarismo con derroche, salud y bienestar. ¡Vamos arriba gente!